La Semana del Libro que organiza la Red Municipal de Bibliotecas hasta el viernes 29 de abril se inició en la tarde de este sábado con un paseo literario El Hogar de Rosalinda Fox, El Tiempo entre Costuras, en Guadarranque. La Teniente de Alcalde de Bibliotecas Mónica Córdoba tomó parte en esta actividad y animó a participar en las distintas actividades que se ponen en marcha en la Semana del Libro en San Roque hasta el viernes 29 con la tradicional lectura pública como eje central de varias actividades pensadas para todas las edades. La Teniente de Alcalde de Bibliotecas Mónica Córdoba apuntó que estas actividades van a ser la antesala de la Feria del Libro que está previsto realizar del 10 al 15 de mayo de lo que se realizará una presentación oficial en su momento. La Semana del Libro continuará el lunes 25 de abril, se desarrollará en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas la lectura pública de relatos ganadores y finalistas del certamen de relatos cortos Letras del Sur. El miércoles 27 a las 7 de la tarde el Salón de Actos del Diego Salinas también acogerá la presentación del libro Mirada al Abismo de la escritora criminóloga Abigail Tamajón. Paralelamente desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de abril tendrá lugar el maravilloso Mundo del Circo, una actividad de animación a la lectura en la biblioteca de San Roque Ciudad en el edificio de Gosalinas con visitas organizadas con todos los centros del municipio. La teniente de alcalde delegada de bibliotecas Mónica Córdoba ha animado a todos los niños y mayores a disfrutar de las actividades programadas desde la red de bibliotecas durante estos días. Aclaró la concejal que aunque el Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril, desde bibliotecas se ha programado actividades durante toda una semana pensadas para todos los públicos.